Hola mi gente de All In Smartphone Hoy en un nuevo vídeo Si estás aquí es porque estás preguntando ¿Cómo activo la 4G de Etexa? Pues bien mi gente, aquí te voy a explicar Cómo de una forma rápida y fácil Ya activas esa 4G que tanto se habla en este país Y todavía si esperas por el mensaje que te va a pasar Etexa No vas a cogerla, posiblemente llegue la 5G Y todavía no te ha llegado ese mensaje Excepto algunos que me han llegado No te demoro más y vamos con este vídeo Pues bien mi gente, lo primero que hay que hacer es verificar Si tu línea es USIN o si no, si es SIN vieja Pero bueno, para explicarles unas duditas que tienen algunos Lo USIN no es que hay mucha gente que ya tiene una línea Que la sacaron hace un mes o hace un año Y dicen no, que yo la línea que tengo en la vida Tengo que ir a Etexa cambiarla para ponerla USIN Para poder usar la 4G No señores, ya Etexa viene comercializando esta línea Desde hace 2 años Todo el que cambió la línea de 3 dólares Hace un año prácticamente para acá La que tiene es la USIN Así que tú no tienes problema con esto El que no va a seguir Etexa Cambia su línea por una USIN con 3 dólares Y ya no tienes ese problema Lo único que tienes que hacer es ver este vídeo Y vas a ver cómo lo haces Pues lo único que tienes que hacer es lo siguiente Pasas tu email Busca tu email ¿Cómo encuentras tu email desde el móvil? Puedes hacerlo desde un ajuste O de alguna forma más fácil Vas a donde tienes que llamar Ahí donde se llama Pones asterisco Número 06 Número Automáticamente te va a salir el email Si tienes para poner dos líneas Te va a salir dos No tiene nada que ver Los dos emails Los dos tienen 8 dígitos primeros Los 8 primeros dígitos son iguales Por lo tanto No tienes ningún problema Esos 8 primeros dígitos Tienes que memorizarlo Escribirlo en una nota No sé Y vas a la mensajería En la mensajería Envías un mensaje Al 2266 Y pones esos 8 primeros dígitos Que tú copiaste Los pones ahí Lo envía Es totalmente gratis Automáticamente Si te demoras mucho Bueno, pero Es rápido Por lo menos a mí Fue bastante rápido Te va a llegar Y te va a decir ¿Sopórtalo 3D? Sí ¿Sopórtalo 4D? Sí o no Depende Si te dice que sí Lo que tienes que hacer es lo siguiente Vas a esa misma mensajería Que tienes ahí Al 2266 Y lo único que tienes que poner es LTE Nomás que le pongas LTE En la mensajería Al 2266 Automáticamente Te va a llegar un mensaje De Cubacel Más 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 Te va a llegar un mensaje Con ese número Que te va a decir Ya usted soporta la 4G Ya puede utilizar la 4G Exactamente No es así Pero bueno Es prácticamente lo que te quiere decir Ya a esa hora Ya puedes acceder a la 4G Puedes acceder a esos paquetes De igual Esos paquetes Hablé en este video Entra y míralo ya Y ya no tienes que esperar A que TEXA te envíe el mensaje Que ya te dije Se demora mucho Pues lo único que tienes que hacer Mi gente Si te gustan estos tutoriales Ya puedes Suscribirte a este canal Activar la campanita Y seguirme En todas mis redes sociales Pues ya hasta aquí Queda este video Espero que te guste Suscríbete Que es lo más importante Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau